¿Qué es la inteligencia artificial de Tecnalia? Soy Javi del Ser Lorente, soy investigador principal en inteligencia artificial de Tecnalia. Mi área de investigación fundamentalmente es inteligencia artificial aplicada. Trabajamos en varios campos, desde inteligencia artificial confiable hasta sistemas de computación neuronal profunda para datos multimodales, para datos de diferentes naturalezas, desde imagen, audio, vídeo... Básicamente lo que más me motiva es enseñar aprendiendo. Es decir, que yo trate de formar gente, nuevos profesionales, y que en el camino yo también pueda aprender. Hoy en día la inteligencia artificial ha venido para quedarse y creo que a través de resultados de investigación de impacto se puede llegar a hacer conocer el enorme potencial que tiene el País Vasco en este campo. Hablar del futuro es sumamente complicado, porque es una disciplina que se mueve tan rápidamente, se mueve a una velocidad vertiginosa. Hay una diversidad enorme de grupos de investigación que están trabajando en diferentes áreas, pero dentro de ellas yo destacaría dos. Por un lado, inteligencia artificial confiable y por otro lado, los modelos fundacionales. Y yo creo que va a haber gran interés investigador a través de estos campos en el futuro.